Carmen Salinas está pasando por un momento sumamente complicado. Ella ha tenido que hacerle frente al aislamiento y al padecimiento mundial con la pérdida de muchos familiares. Ahora acaba de trascender la noticia de que lamentablemente, Carmen Salinas acaba de perder a su hermano Rubén Salinas. De acuerdo con la información que proporcionaron medios de comunicación, el hermano de la actriz perdió la vida a causa de un paro respiratorio en Ciudad Juárez. La pérdida de Rubén Salinas ocurre a unos cuantos días de que Carmen Salinas publicara en su cuenta de Instagram una postal donde recordaba los seis meses de la pérdida de su sobrino, Sergio Salinas González, a quien dedicó un precioso mensaje. En esta publicación se puede leer, Hoy 27 de enero cumple seis meses de haberse ido con Dios Nuestro Señor, mi adorado sobrino Sergio Salinas González, que descanse. El año 2020 en definitiva no fue el mejor año para Carmen Salinas. Ella perdió a muchísimos familiares, dos de sus primas, su sobrino, otra sobrina y en diciembre su hermano mayor. Jorge Salinas Dávila perdió la vida a causa del padecimiento mundial y por si esto no fuera suficiente, su esposa también partió de este mundo por las mismas condiciones. Con la repentina pérdida de su hermano Rubén, esta es la séptima pérdida familiar que la actriz de 83 años padece en este último año. A lo largo de todo este tiempo Carmen Salinas ha sido una de las figuras públicas que promueve continuar con todos los protocolos de salud a través de redes sociales, incluso contestándole a los detractores que no están de acuerdo con ella. Hace poco, junto a una fotografía de su hermano Jorge, Carmen Salinas escribió, Esta maldita enfermedad en la que muchos no creen y se nos aconseja no salir de casa, ni hacer ahorita fiestas, y a muchos les da igual, siguen sin cubrebocas y en fiestas. Por el amor de Dios, cuídense, cuiden a sus padres y hermanos mayores, se los pido en nombre de Dios. Debido a los protocolos sanitarios que se han dictado, al menos en México, Carmen Salinas tuvo que estar presente virtualmente, desde la Ciudad de México en las ceremonias de despedida a sus familiares. Ahora, ante las pérdidas de su hermano Jorge y Rubén, Carmen Salinas le ha pedido a sus seguidores que la acompañen con oraciones para sus descansos, haciendo mención que con ellos compartió una infancia maravillosa. Sin embargo, debido a su carrera artística, ella se tenía que alejar de su familia por algunas temporadas. Su ímpetu y ganas de sobresalir en el escenario, la colocaron en el lugar que actualmente tiene. Asimismo, en días pasados, con total franqueza, Carmen Salinas dijo que estaba muy triste, que con tantas pérdidas que tuvo en el 2020, su estado de ánimo ha mermado. En una entrevista para medios de comunicación, ella aseguró, Como lo hemos podido ver a lo largo de todos estos meses de aislamiento, Muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos, han perdido a alguien muy cercano. Por esa misma razón, nosotros todavía te pedimos que por favor te cuides mucho. Nunca está de más cuidarte de más. No salgas de tu casa si no es necesario. Y si tienes que ir a trabajar, utiliza de manera correcta tu cubrebocas. Lávate las manos frecuentemente y mantén la sana distancia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida, de Rubén Salinas, el hermano de Carmen Salinas. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.